Hola a todos, yo soy Black Fox, estamos aquí en una nueva partida de Free Fire, Free Fire Pronúncialo bien, Free Fire, Free Fire No me puedo coger nada de por aquí, solamente el bolso Hola Black Fox Junior, ¿qué haces aquí? Dile a todo el mundo que haces en el canal No tengo tiempo, no estoy moviendo No se equivoque, ah no, si ya se está moviendo Ah, me dice, me llevo en la mirilla por dos ahí Me la llevo Gugueta Voy a matar una con... Es que sea que usted lleva a cambio de vidas y cobramos eso Ay ¿Quién fue? Camila dijo Yo, está dentro de casa Está más fumado que la mamá Está más fumado que la mamá Y nosotros ni quieres salirme a la calle Y para hacer eso es una gran cosa Para que tenemos un problema con nuestro mejor amigo La mira por cuatro Ay, aquí hay una mira térmica, me dice Bueno, no va Me quiere A mí la térmica ya casi nadie la utiliza Solo soy La térmica No eres la misma y me tratas Choquémonos, choquémonos, choquémonos Choquémonos Que hay mucho problema así Apuérdame los puños Pues después de esta línea, mire Tintin, tintin, vea Santi Paso después de esta línea, mire Nos vemos para la zona Eso, eso, eso Lo miren caro Féjala Péjala Férjate, ya vas andando tan chismoso tan chismoso, yo estiré la vida baja ay, ni todas las R maestri, muestra cuántos tienen 5, 120 bueno, es un cartucho uy, allá abajo había, eran como 3 cartuchos me había dicho, pinche cabrón el suyo es Carl, ¿qué arma es la suya? eh, eh, me fue un 40 y a Carl Santi, lo está llamando Camilo Santi, lo está llamando Camilo lo está llamando Camilo ¿qué? ¿qué? Camilo pero es un camión es un camión nuestro uy, vamos por el aire montémonos en el camión y nos vamos por el aire como air ah, derrière oh, Santi, ¿fuiste a mis albas? no ya no soy Ortica ¿Es lo que es? 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 Ay, qué raro ¿Es lo que es? ¿Es lo que pasa? No, pues que mi mamá dice que no te... No sé, que no te... ¿Ole, mamá, y para...? ¿Cómo? Para reciclar Uy, hay una metralleta ahí ¡Démela, démela! No, yo también me cogí la cara Ahí está la metralleta y con tres cartuchos ya la de... Un amigo es un... ¿Cómo es que hice la lembra? No, pues... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un amigo es un... La luz brillando en la oscuridad... ¿Oscuridad o oscuridad? Oscuridad... Opa... La metra... La metra... La metra... La metra... Yo... Yo estoy hablando con la... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera regla del minuto? No... ¿Qué? ¿Cuál es? Todo lo que sube tiene que bajar... Ay, chinga... Vamos a dar que derra, Santi... ¡Vamos, perro! Pero vengas, vamos aquí... Es esta casa del segundo piso... Mi palagra es... Campear... ¡Chambea! ¡Hala! ¡Tabalito no tiene nalga! ¡Chambea! ¡Chambea! Yo no veo a nadie... ¿Cómo quedó por la sopita, mi viejo? No sé... No sé... No sé... ¿Le gustó, pues, la sopita, papito? ¡Está lleno de papita! Quiero, pues, papito... Venga, venga, venga... Quiero, pues, papito... ¿Le gustó la sopita? Quiero, así... No, así... Venga, sube, sí... ¡Venga, venga... Esa al perro. ¿Qué? Sí... Ayúdala, Lupi... Yo me hago uno... ¡Confiamos, campeamos! Yo se vi en el perro... No, no se baje, no se asume tanto. ¡Vamos! Ay, yo pensé que podías volar. Con suerte también. Vamos a la zona que está un poco lejos. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay, nosotros sin kills, padre! ¡Ay, yo voy a ñaaar! ¡Aaah! ¡Se me me... ¡Pire! ¡Ah, se los tallo! Ya le dije. ¡Vamos, pues! Ay, voy a hacer una carrera con la zona. ¡No! ¡No! ¡Cuál carrera nos mata ni que oigan, pues! ¡Está! ¡Shhh! ¡La fumaron! ¡Vamos, vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡Venga, pues, parcerito! ¡No es que tú lo... ¡Uy! ¡Mina! ¡Sí! ¡Usted no ayuda con nada! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ah, perru! ¡Parkour! ¡¿Qué creyó, mijito?! ¡Que es que usted lo anda a matar, Papito?! ¡No se ha dado cuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parkour! ¡Tres, dos, uno! ¡Psh! ¡Ay! ¡Sí, papá! ¡Yo me quedé quieto, ¿o qué? ¡Ay! ¡Me mató! ¡¿Qué? ¡Jopil y yo valigo la aquí! ¡Pish! ¡Pish! ¡Pish!